Hola Marcelo, hola Pablo, qué brasileña linda y huaché aquí. Hola, hola, hola. para Marcelo y para Paulo. Otra brasileira. Increíble. Paulo, por eso no hay ciclistas en Brasil porque están todos aquí. Un lado río grande del sur y otra fortaleza, norte y sur. El sol acaba conmigo. Ahora os veo las montañas de las barceleras aquí. Kilómetro 16, quedan 10 kilómetros. Ahí hay uno que va haciendo de seria. Chicos, esto es muy duro. Esto no os lo recomiendo. No lo hagáis nunca. Ahí vamos a coger escapao. ¿Eh? Sí. ¡Ay! Saluda, os os dio la tele. Saluda, saluda. ¿Qué tal? ¿También lo haces? Sí. ¿También lo haces ahí, claro? Sí, yo empecé así. Lo que pasa es que yo hago mountain bike. He cogido la bici del garaje en los años 80, pero yo siempre hago mountain bike. ¿Tú haces? ¿Tú haces? Sí. Está guapa. ¿En su tiempo? ¿No lo ha pasado? Sí. Cuidado. No, cuidado. No. No, cuidado. No, cuidado. No, cuidado. No, cuidado. No, cuidado. Ahí va. Vamos, Charleo. vamos a reír un poco 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 un poco